Diputados republicanos, la aracobicadura venezolana tiene dos aliados en Chile, el Tren de Aragua y el Partido Comunista. Fiscalía identifica al líder del comando que secuestró y asesinó a exmilitar venezolano. Delincuente tendría nexos con el Tren de Aragua. Diputados UDI piden a la oposición no darse gustitos personales y respaldar a Evelyn Matei como candidata presidencial de la derecha.